Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. El punto P es el tema que ha seleccionado para hoy nuestra asesora en sexología clínica, la doctora Fiamma de la Casa. El punto P es la zona que se encuentra en la cara posterior de la próstata. De allí recibe su nombre, que es una zona donde hay una mayor concentración de terminaciones nerviosas. Te voy a mostrar dónde queda. Tenemos por aquí la vejiga y por debajo la próstata. En esta parte posterior es donde se encuentra esta zona. Y tiene la particularidad de que al ser estimulada genera orgasmos sumamente intensos. ¿Cómo se accede al punto P? A través del ano en el recto. Y el problema es que es una práctica que tiene muchísimo tabú. Siempre existió una connotación negativa a través de la estimulación de la próstata o de este punto P y se vinculó mucho a la orientación sexual. Lo importante es destacar de que el ano, el recto y la zona del punto P es una zona como cualquier otra en nuestro cuerpo. Tiene capacidad de sentir placer al igual que nuestra piel, nuestras manos, nuestros genitales. Y no por eso debe ser considerada una zona vinculada a la orientación sexual. Con esto quiero decir que la orientación sexual no está dada por las prácticas sexuales que tenemos. No le pongamos un prejuicio a una zona de nuestro cuerpo que es simplemente eso, una zona más. Es tal el tabú que tiene esta zona que muchas personas, muchos varones, se privan de las revisiones médicas necesarias. Con esto me refiero que es importante revisar la próstata, sobre todo cuando son personas mayores de 50 años, para prevenir el cáncer de próstata, que es bastante prevalente en nuestra sociedad. Y es tal el tabú que se le puso a la zona que muchas personas no consultan para no someterse al tacto rectal. Y vaya que sí es importante. El tacto rectal es un gesto mínimamente invasivo que hace el urólogo o la uróloga buscando alteraciones de la próstata, ya sea en su tamaño o en su consistencia. Es un gesto mínimamente invasivo que en realidad puede salvar la vida. Entonces, despatologicemos esta práctica, ya sea tanto como para el disfrute o como para la salud, y podamos ver que en realidad es eso. Es una zona más del cuerpo que tiene capacidad de sentir placer y tiene potencial para poder salvarnos la vida o prevenirnos un mal mayor. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte.